Ah, que amor, el amor de Dios. En primera de Juan 3, 1 dice, mirad, mirad. Y si usted tiene la nueva versión internacional, me gusta más. Dice, fíjense, fíjense, el amor, mirad el amor que nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y eso es lo que somos, dice la Escritura. Por eso el mundo no te conoce, porque no le conoció a Él. El sistema de este mundo, el sistema del miedo, no puede conocer a Dios ni a ti. Y tú lo único que tienes que conocer es la palabra que dice que eres una hija, un hijo amado. Levanta tu mano al rey y dile gracias. Dile, gracias papá, gracias padre. Y si usted piensa que es muy, muy, como dicen, muy confianzudo decirle a Dios, papá, no fue idea mía. No quiero decirle que, ay, mira que riqui, riqui ricón que bien se lleva con papá. No fue idea mía, está escrito. Está escrito, Romanos 8, 15. No hemos recibido, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y la palabra Abba es una palabra griega que quiere decir, papá. Papá, Abba, Padre. Papito, es una forma muy, muy íntima de hablarle al Padre. O sea, que levanta tu mano. Ahora sí ya lo puede hacer en paz. Está escrito. Dígale, gracias papá. Gracias por lo que has hecho por mí. Por tu gran amor con que me has amado. Gracias. Porque ahora sé que puedo recibir. Ahora sé que tu voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Gracias papá. Yo debería, dile, yo debería, darte un presente hoy. Y más bien me lo das tú a mí. Pero te digo, Señor Jesús, que estoy dispuesto a creer tu palabra. Estoy dispuesto a mirarme a mí mismo, como un hijo amado. Estoy dispuesto a mirarme sano, a mirarme libre de todo dolor, de todo resentimiento, de todo enojo, de toda angustia y temor, de toda depresión y soledad. Estoy dispuesto a mirarme arriba y no abajo. Estoy dispuesto a mirarme como cabeza y no como cola. Estoy dispuesto a mirarme como un hijo del Rey. Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¡Sí, Señor! Ahora prepárese a recibir un milagro hoy. Prepárese. Dios está dispuesto. Él es el sanador. Lo dice. Él es Jireh, el proveedor. Ajá. Él es Shalom, tu paz. Para quitarte toda angustia, para quitarte todo enojo, todo rencor, para quitarte toda depresión. ¿Sí? Está listo. San Marcos. El ángel de San Marcos. Capítulo 9. Tenemos aquí un episodio bonito de la vida de Jesús. Un milagro. Hermoso. Un padre. Vaya conmigo un padre. Si usted no sabía la historia de lo que nos pasaron en las pantallas, este hombre tiene un hijo cuadrapléjico, como pudo ver. Y el hijo un día le pidió, le dijo, papá, llévame a correr. Y el papá empezó corriendo con él, así con su silla de ruedas y luego lo inscribió en maratón, etc. Y la cosa se fue haciendo muy famosa hasta que este hombre ha llegado a correr varias veces, el Iron Man. Que es el, Iron Man quiere decir el hombre de acero, el maratón más duro. No sé cuántos kilómetros corriendo, cuántos kilómetros en bicicleta y cuántos kilómetros nadando. Y uno dice, guau, qué manera de amar de un padre, ¿verdad? Y yo le decía, sí señor, pero pues ese cuate, no sé, es canadiense, inglés o gringo. Pues él tiene tiempo para, y dinero para hacer eso por su hijo, ¿verdad? No tiene que, qué padre, pues le puede dedicar su vida a su hijo. Porque tiene la vida resuelta. Y Dios me dijo, Ricky, Rickon, ahí vas otra vez. Dije, ¿por qué señor? ¿Cuánto tiempo tiene tu papá? Ay señor, pues tienes todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto dinero tiene tu papá, Rickon? Ay señor, pues tienes todo el dinero del mundo. ¿Y será que tu papá no tiene la vida resuelta? Sí señor, perdón. ¿Y tú, Ricky, Rickon, tienes la vida resuelta? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús que sí. Tengo la vida resuelta, dígalo conmigo. Tengo la vida resuelta. Diga conmigo, mi vida no se resuelve en millones de pesos. Mi vida se resolvió en la cruz del Calvario. Ahí yo fui hecho hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El dueño del oro y de la plata, el sanador. El que me prospera, el que me sostiene. Nisi, mi escudo y mi estandarte. Siqueno, mi gloria. Yireh, mi proveedor. Shalom, mi paz. Yaberra, mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada, nada, nada me faltará. Cada vez que leo eso digo, Señor. Esto está cañón creerlo. ¿Cómo que nada? Nada, Ricky, Rickon. Nada, Ricky, Rickon. Está bien, Señor. Tú lo dices, es verdad. Si está escrito, es la verdad. Tengo que aprender a confiar en Dios. Diga conmigo, tengo que aprender a confiar en Dios. Dios, sabe que el Salmo 84 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso, dichosa, el hombre, la mujer, que en ti confía. Porque el que confía en Dios plenamente, ya la hizo. En medio de todo problema, enfermedad, circunstancias. ¿Sabes cómo camina? Oye, oye, que tu diagnóstico de cáncer. Oh, dia feliz, dia feliz, lavaste mi maldad. Oh, oye, que tienes que pagar. Oh, dia feliz, dia feliz, jamás seré igual. Ser hijo de Dios, ser creyente, es una dimensión totalmente diferente. Por eso el mundo decía en esa época que están locos. Por eso no te pueden entender. A Dios no le pueden comprender, ni a ti tampoco. Ni a ti tampoco. Oh, bendita sea su palabra. Bendita sea su palabra de honor. Y dice en el verso 22, 21. Jesús preguntó al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Escúchame bien, porque a lo mejor hoy tú vienes y ya estás albergando en tu corazón un rayo de esperanza. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que todo. Estás diciendo, ay, a lo mejor sí puedo salir. Y la esperanza está brotando en tu corazón. Pero pon mucha atención, porque él dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en otra versión, hay varias versiones, no sé si usted trae alguna de ellas, dice que Jesús le contestó. ¿Cómo que sí puedo hacer algo? ¿Cómo que sí puedo hacer algo? ¿No has entendido quién soy yo? Vienes a pedirme un milagro y todavía me preguntas que sí puedo. Amigo, amigo, amiga, te dice el Señor, hija, hijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero Ricky, ¿qué significa eso? Explícame, ¿cómo que? Yo quiero creer, pero mi problema, mi situación, mi matrimonio, mi dolor. Créele a Dios. No mires tu problema. Créele a Dios. Créele a su palabra. Vas a ser prosperado. Vas a ser bendecido. Créele a Él. Él no miente. Sí, pero... No, sin peros. No seas como Pedro cuando bajó de la barca. Comenzó a caminar sobre el agua. Pero dejó de ver al Jesús. Dejó de ver al Maestro. Y empezó a ver la tempestad. Y si tú dejas de ver la palabra de Dios, puede ser que el temor llegue a tu corazón. No puede, seguro. Seguro. La duda. El problema puede ser muy, muy grande. Como esta mamá que te decía de hace 15 días. Ya tenía el diagnóstico. Ya todos los días viendo a su hija ahí un vegetal conectada con tubos, con esto, con lo otro. Llega un tipo peloncita a decirle que Jesús la ama. Y que Dios va a sanar a su hija. Ella no podía creer. Pero yo sí. Pero yo sí. Yo estoy seguro que hoy Dios te va a bendecir. Yo estoy seguro que hoy Dios te va a sanar. Yo estoy seguro que Dios va a responder esa necesidad económica. Esa necesidad familiar. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios te ama. Dios te ama. Dile al que está a tu lado. Jesús te ama. Y Él es el Señor. Amén. Si puedes creer. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo. Diga conmigo, Ricky Ricor. Yo creo. Claro que creo. Creo que Jesús es el Señor. Diga, levante su mano y diga, creo que Jesús es el Señor. Es más, díganselo a Él. Señor Jesús. Yo creo. Que tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. De la Virgen María. Para pagar todos mis pecados. Y yo había sido pecador. Gracias. Por lo que hiciste por mí en esa cruz. Yo te he abierto mi corazón. Te invito a entrar. Porque hoy y siempre, tú, Jesucristo, serás mi Dios, mi Señor, mi Sanador, mi Prosperador, mi Gozo, mi Paz, mi Justicia, mi Bandera. Siempre tú lo serás. Gracias, Jesús. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Y si usted nos visita hoy por primera vez. E hizo esta oración con nosotros. Le tengo una noticia. Si la hizo de corazón. Su vida ha cambiado. A partir de este instante. De acuerdo a este libro que es la Palabra de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Porque con esta simple oración. Aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz. Le reconoció como Señor y le invitó a su vida. Y Él ha entrado y no te va a dejar nunca. Ahora eres una hija, un hijo de mi Padre. Bienvenido a la familia de Dios. Y tienes el mejor Padre del mundo. Y te va a defender, te va a proteger. Es mejor que ese Padre que vimos en las pantallas. Mil veces mejor. Dice la Escritura. ¿Qué Padre de ustedes? Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Si le pide un pescado, una serpiente. Si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Hágale conmigo así. Hágale. Cuánto más, diga cuánto más. Mi Padre me dará todo lo que le pida. ¿Sabe dónde está eso? Lea Mateo 7, 9 y 10. Mateo 7, 9 y 10. Apúntelo. Porque está escrito. Aleluya. Prepárate. A recibir. Dice conmigo yo creo. Soy un creyente. Soy un hijo del Rey. Todos mis pecados han sido perdonados. Estoy limpio y lavado. Con la sangre de Cristo. No hay nada que pueda impedir. Este día que reciba mi milagro. Absolutamente nada. Estoy en buenos términos. Con Dios. Y estoy en mejores términos. Con mi papá. Que son el mismo. Ponga su mano en la cabeza. Así. Y diga. En el nombre de Jesús. Recibo mi sanidad. Recibo sanidad. En mi cerebro. En mis neuronas. Todo tipo de dolor de cabeza. O de inflamación. Se va. Hablo vida. A mis ojos. A mis oídos. A mis narices. A mi boca y a mis dientes. En mi garganta. Declaro. Que la vida. Que Cristo Jesús. Compró en la cruz. Fluye en mí. La compró para mí. Y le hablo a mi cuerpo. Estoy dispuesto. A recibir. Salud divina. Toda la salud. Que tengo derecho. Le hablo a mi garganta. A mi cuello. A mis nódulos. A mis nódulos en mi cuello. Hablo vida. En lugar de muerte. Hablo vida. A mis pulmones. A mi tráquea. A todo mi esófago. A mi estómago. Dígalo. A mi intestino. Me declaro sano. Le hablo a mi cuerpo. Con la autoridad que tengo. De ser hijo de Dios. Por la palabra de Dios. Bendigo mis intestinos. Bendigo mis riñones. Bendigo mi vejiga. En el nombre de Jesús. Le hablo a mi páncreas. Y lo declaro sano. A mi hígado. Mi páncreas. Mi vaso. Mi vesícula biliar. Soy sano. En mis huesos. Mis articulaciones. En mis músculos. En todo mi ser. Mis rodillas sanas. Mis codos sanos. Mis hombros sanos. En Cristo Jesús. Hoy recibo. Padre. Recibo tu regalo. Recibo lo que ganaste por mí. Recibo tu amor. Y recibo sanidad. En Cristo Jesús. En este instante. Le hablo a mi corazón. Soy sano del corazón. De todo dolor. De toda angustia. De todo coraje que traiga. De todo resentimiento. De toda amargura. Me libero. Me desato. En este momento. Le hablo a mi sangre. Mi presión arterial. Correcta. Sana. Mi nivel de. Mi química sanguínea. Correcta. Mis triglicéridos. Mi azúcar. Mi colesterol. Sanos. Correctos. En el nombre de Jesús. Señor Jesús. Tu lo ganaste para mí. Tu lo hiciste en esa cruz. Y toda enfermedad. La llevaste en el madero. Para que yo hoy. En este día. Reciba. Manifieste. Lo que ya es mío. Mi herencia. A la salud. Porque tu palabra. Dígale. Tu palabra dice. Que tú deseas. Que yo sea próspero. En todas las cosas. Que tengas salud. Y que mi alma prospere. Recibo paz. Todo aquello que me ha enojado. Todo aquello que me ha quitado la paz. Lo he hecho fuera de mi vida. El Todopoderoso. Es mi papá. No tengo nada que temer. Soy eterno. La muerte nada tiene en mí. En Cristo Jesús. Yo recibo hoy. Mi milagro. Le hablo a mi economía. Padre. Me determino. Con la ayuda de tu Espíritu Santo. A dejar de tener miedo. A los problemas económicos. Tú eres mi proveedor. Ya de allí iré. El que me provee. Jamás me faltará. Hoy declaro. Hoy declaro. Que voy a vivir. Sin miedo. A la economía. Yo declaro. Que mis tiempos. De pobreza. De angustia. Y ansiedad. Por lo económico. Se acabaron hoy. Se acabaron hoy. No voy a volver a vivir. En temor. Ni en pobreza. Ni en ansiedad. Bendigo mi familia. Bendigo mis relaciones. Yo declaro. Con el poder de tu palabra. Que mi matrimonio. Es el mejor matrimonio. Que todo problema. Toda falta de comunicación. Todo resentimiento. Toda mala palabra. Que nos hayamos hablado. Como esposos. Es sanada. Por tu amor. Yo miro mi matrimonio. Pleno. Sano. Y hermoso. Bendigo a mis hijos. Bendigo a mis padres. Soy luz. En este mundo. Soy la sal. De esta tierra. Y aunque voy a tener. Muchos problemas. Porque así lo dice tu palabra. Voy a vivir en paz. Porque de todos ellos. Absolutamente. De todo problema. O toda aflicción. Yo. Ricky Ricón. Di tu nombre. Yo. Ricky Ricón. Saldré. Más que vencedor. Por medio. De aquel que me ha amado. Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso. Al rey. Gloria. 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 Si pueden pasar los muchachos. De la alabanza. Fuerte el aplauso. Fuerte. Gloria. Gloria a ti. Recibe tu milagro. Recibe tu sanidad. Recibe. 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 Dios. Está obrando. Hoy. Aquí. Su nombre es. Rafa. El sanador. Uno de sus nombres. Yo soy. El Señor. Tu Dios. Jehová. Rafa. Tu sanador. Jamás. Vuelvas a pensar. Que una enfermedad. Ha sido enviada a tu vida. Por parte de tu papá. Es una majadería pensar eso. Es una falta de respeto. Aquel que te ama tanto. Que prefirió entregar. A su propio hijo. Antes que perderte a ti. Nunca le hagas el juego más. Al diablo. De pensar. Que esa dolencia. Esa enfermedad. Dios te la envió. Para enseñarte algo. No es cierto. Es una mentira. Diabólica. Dios no es así. Dí conmigo. Mi papá es bueno. Diga. Mi padre es bueno. Amén. Amén. Así que cierra tus ojos. Y manifiesta hoy tu sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Tú que estás aquí. Con una enfermedad. Quiero que sepas. Que el Espíritu de Dios. Me trajo a este lugar. Para que sientas. Su amor. Para que recibas. Ese amor. Para que te reencuentres. Con ese amor. Y salgas de este lugar. Sano. Sana. Reprendo a la diabetes. Lo he hecho fuera de tu vida. Y le ordeno que salga de ti. Escúchame bien Satanás. Tú nada tienes en este lugar. En ninguno de los hijos de mi padre. No los tocas. No los tocas. Te ordeno diablo. Que quites tus garras asquerosas. Del cuerpo. De la familia de mi Dios. De mis hermanas y hermanos en Cristo. Reprendo la diabetes. Reprendo el cáncer en tu vida. Reprendo todo problema en tu hígado. Todo problema. En tu colon. Toda colitis. Hoy se acaba. Tú que has estado padeciendo colitis. Te vengo a decir. En el nombre de Jesús. Se libre. Libre. Por el amor de Dios. Por el amor de tu padre. Hoy. Se va de tu vida. La he hecho fuera. Yo declaro tu colon. Un colon sano. Un colon de joven. De jovencita. Declaro un colon funcionando. Tus intestinos. Todo tu metabolismo. Que sea alentado. Comienza a funcionar. Nunca más. La colitis en tu vida. Nunca más la gastritis. Se sano. Se sana. De todo problema. En tus rodillas. En tus articulaciones. El Espíritu de Dios. Que está obrando en este lugar. Está obrando ahí. En tus articulaciones. En tus rodillas. En tus hombros. En tus codos. En tus dedos. En tus tobillos. Toda inflamación. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Yo le ordeno. A esa artritis. A esa reuma. Fuera. Fuera de tu vida. La someto. A la palabra de Dios. Diablo. Fuera en el nombre de Jesús. No tocas a las hijas. A los hijos de mi padre. Sé sano. Ahora. Sé sano. En el nombre de Jesús. Todo problema de sangre. Todos los que padecen. Presión arterial alta. Todos ustedes. Que han estado con miedo. A un infarto. A un ataque. Esto y otro. Fuera todo temor. Jamás. Te sucederá a ti. Jamás. Porque la mano poderosa y amorosa de nuestro padre. Está sobre de ti. Y si Dios es contigo. Quien contra ti. Y dice la escritura. Que si aquel que levantó a Cristo Jesús. De entre los muertos. Mora en ti. El glorioso espíritu santo. Entonces él. El espíritu santo. Vivificará. Tu cuerpo. Y te tengo una noticia. La escritura dice. Ordename. Acerca de mis hijos. Espíritu santo. Te ordeno hoy. En el nombre de Jesús. De acuerdo a tu palabra. Vida. En el cuerpo de todos mis hermanos y hermanas. Hoy. Yo le hablo vida a tus células. Yo le hablo vida. A tus tejidos. A tus órganos. A tus sistemas. En Cristo Jesús. Ahora espíritu santo. La vida que Jesús compró para nosotros. Manifiestan en cada uno. En cada una de los que estamos en este auditorio. En Cristo Jesús. Se sano. Se sana. Se libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos. Levántalas. 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 Vátalas. Vátalas. Ahí en la presencia. Y dígalo conmigo. Soy sano. Soy libre. Soy próspero. Soy feliz. El glorioso espíritu de Dios. Dígalo. El glorioso espíritu de Dios. Dios mismo. Ha venido a ser morada en mí. Aleluya. Aleluya. Lo recibo. Lo recibo. Es mío. Es mío. Dígalo. Es mío. Es mío. En el nombre precioso. De Cristo Jesús. Aleluya. Jamás será la voluntad de Dios verte sufrir. Jamás será la voluntad de Dios verte en angustia, en temor. Y tú has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Tú eres. Nación santa. Linaje escogido por Dios. Pueblo adquirido por él. Una hija, un hijo de mi Padre. Cierra tus ojos. Disfruta la presencia de tu Padre. Disfruta el abrazo del Padre. Disfrútalo. Y recibe sanidad. Recibe paz. No te preocupes de ese problema económico. Dios te va a responder. Lo he visto mil veces. Dios lo va a hacer. No te preocupes. Hoy disfruta. Olvídate. Olvídate. Venid a mí y todos los que estáis cansados y trabajados. Yo os haré descansar, dice el Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Dile, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, hermoso Papá. Glorioso, sublime. Mi Rey, mi Señor eres tú. Mi Rey, mi Salvador. Aleluya. Él está contigo, hija, hijo. No te va a dejar nunca. 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 Y si has caído, levántate. Porque siete veces cae el justo. Y siete veces se vuelve a levantar. Si has pecado, corre hacia tu Padre. No huyas de Él. No huyas. Porque si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ver el video.